...y al mundo, Samsung le acerca las últimas noticias. América 2 lo mantiene informado. Fue clausurado por falta de seguridad un depósito en Parque Patricios, habitado por 250 operarios brasileños que estarían trabajando para una empresa comercial. En el ámbito internacional, las autoridades de Río de Janeiro prohibieron la asistencia de menores de 14 años al recital de Madonna, que se presentará mañana en el Estadio Maracaná. Los esperamos a medianoche con toda la actualidad nacional e internacional en nuestro resumen de noticias de América 2.